En el distrito de Salamanca, las calles de Ayala y Paseo Márquez de Zafra es como una sola calle, pero en realidad están partidas en dos. Están divididas por Doctor Esquerdo. Esta calle tiene una entrada de túnel que impide esa conexión y los peatones tienen que dar toda la vuelta por la plaza de Manuel Becerra. En realidad, todo esto genera un efecto de atasco en la movilidad que se soluciona de una manera muy sencilla y es colocando una pasarela a nivel, no hace falta levantar ninguna altura sobre esta entrada de túnel. Es una solución barata, técnicamente bastante sencilla y que cambia bastante el espectro de movilidad de la zona.